¡Suscríbete al canal! Pues bueno, en esta ocasión nos encontramos realizando el unboxing y review de las microfiguras Micro Collection de Jurassic World por parte de Mattel. Y vean nada más, están hermosas estas minifiguras que pues también podrían pasar como crías, ya que realmente están adorables cada una. Son cinco en total dentro de este paquetito. Pues bueno, vamos a ver que pues afuera en el empaque podemos ver que hay un hule, un plástico más bien. El cual pues protege las figuras, que no se las vayan a robar, que no estén de tentones ahí agarrándolas, manoseándolas. Y pues en el fondo podemos ver el logo de Primal Attack, todo lo que es el enrejado en Isla Nublar con un hermoso atardecer. Ahí lo pueden ver nada más, está hermosísimo. Acá podemos ver lo que es el logo de Jurassic World, el fondo Primal Attack. Acá podemos ver a Owen y a Blue, el logo Micro Collection y que es oficial de Mattel. Acá pues nada más podemos ver el logo de Jurassic World, nada por aquí. Acá a ver, vemos, está vacío. Este lado, acá pues vienen las precauciones que no son para menores de tres años. Acá podemos ver que pues, ni igual, acá hay cosas que no nos importan. Le damos vuelta. Y acá podemos ver la imagen de las figurillas, vean nada más. Está el Dimetrodon, Stegosaurus, Tyrannosaurus Rex, Velociraptor Blue y Triceratops. El logo de Jurassic World y que lo compré en Liverpool en un precio de 189 pesos. De algo cariñoso, eso sí. Pero pues la verdad, vale la pena tener este set. Y pues procederemos a abrirlo con mucho cuidado ya que este sí lo quiero mantener dentro del empaque. Y a ver. Con cuidado, hijo de tu fruta, Mousker. A ver. Vamos a abrir con cuidado. Ahí está. Vean nada más. Están hermosísimas estas microfiguras. El empaque lo dejamos aquí atrasito. Vean nada más. Realmente nunca he tocado una de estas. Ya que yo sí tengo las que vienen de manera individual. Acá las podemos ver. Pero pueden ver que aún no las he abierto. Así que esta es la primera vez que toco uno. Y a ver, ¿con quién? ¿Con quién? Pues con el exclusivo. El cual... No, ahí se lo quiero dejar como la fresa del pastel. A ver. Es que estoy entre estos dos. ¡Ya, ya! El Dimetrodon. Ok, está... Está increíble. Nunca había tocado uno de estos. A ver. ¡Cómo lo libero! Ok. No cooperan. Así que un corte tantito. Y bueno, ya pude sacarlos finalmente del empaque. Me costó mucho trabajo. Lamentablemente. El plástico protector no se salvó. Y me desesperé. Y hubo un momento de furia. Así que bueno. Pues bueno, ya. Ya, ya. Aquí están afuera finalmente. Y déjenme decirles que están increíbles. Ay, nunca me los había tocado en persona. Vean nada más qué detalle. Ok, chequemos primero al Dimetrodon. Ya que este es uno de mis favoritos que... Ay, ay, ay. Lamentablemente la figura de Mattel de la línea principal aún no la he podido obtener. Vean nada más qué detallitos son los que tiene. Vean nada más. Pero pues tiene los mismos colores al que también vimos en Faden Kingdom dentro de la mansión de Locut. Ya saben, es esta estatuilla. Vean nada más sus esteodermos, por así decirlo. Su ojito. Lamentablemente los dientes no vienen pintados, pero ahí los podemos ver. A ver, déjame ver si lo puedo enfocar. Su carita hermosa. Ok. Ahí está. Vean nada más. Acá podemos ver que tienen un detallito en la base como si fueran un montón de hojas. Y unas rocas en las que se pueda parar. Ahí podemos ver una huellita de raptor, creo yo. Vean nada más. No se puede quitar de la base. Esos sí están pegados. Pero no hace falta ya que se ven hermosos. Vean nada más. Este Dimetrodon ya había salido de manera individual. Aquí lo podemos tener. Vean nada más. Aquí está. Les repito, no los he abierto estos. Estos se van a quedar así. Ya que para eso compré este paquete. Para poderlos tener. Y aparte de una sorpresilla que ahorita les voy a mostrar. Posteriormente tenemos al Triceratops. El cual también está hermosísimo. Vean nada más que detallitos. Está como si estuviera levantado. No toca la piedra, por así decirlo. Vean su patita queda volando. Y la de acá es la única que creo que sí lo toca. Pero creo que esa es la intención. Podemos ver que está en colores base como color cafecito. Y arriba un rosita. Ahí está. Vean sus cuernitos. Su hojito. Este sí viene pintado el piquito. Y sus garritas. Creo que el Dimetrodon no viene. No, no viene pintado. De las garras. Pero este sí. Vean nada más. Acá podemos ver el mismo detalle de hojas. De la base. Acá la huellita. Acá podemos ver. Pues que. Son los derechos. Creo que. Ah, miren nada más. Son del 2020. Ok. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Tú. Blue. Realmente Blue no me gusta. La verdad la quiero dejar pasar. Tanto en la línea principal como de estas. Pero cada vez me están obligando más a comprarla. Y como que no me está gustando así. Acá igual podemos ver que. Ah, bueno. Otro detalle. Es que Triceratops así luce de manera individual. Vean nada más. Ahí está. Creo que los voy a dejar así. Acá el otro. A ver si cambian los cuatro. Porque son cuatro los que vienen de manera individual. Vean. Aquí ya pueden ver. Aquí está el otro. El siguiente que es Blue. Aquí está. Vean su ojo como de serpiente. Vean nada más. Su boquita viene pintada. A excepción de los dientes. Acá podemos ver su línea azul. Que creo que se equivocaron. Y aquí hay una parte de Blue. En la que no toca el ojo. Y la otra sí. Pero acá creo que se equivocaron. Acá la podemos ver. Igual la huellita. Creo que es de Raptor. Sus garras no vienen pintadas en ninguna. Acá la dejamos. Y acá ponemos su empaque de manera individual. Ahí está. Y aquí viene el poderosísimo. Tiranosaurus Rex. El cual me sorprende que venga inspirado. En el que vemos en The Lost World. Y no a Rexy o Roberta. Como la quieran llamar. De Jurassic Park. Que hemos visto tanto en Jurassic Park. Jurassic World. Jurassic World Fallen Kingdom. Jurassic World Camp Cretaceous. Y Jurassic World Dominion próximamente. Vean nada más. Podemos ver que su ojito. Es de forma circular. Acá podemos ver sus dientes. Que este sí viene pintado. Vean nada más. Le echaron más ganitas. Más empeño al Tiranosaurus. Vean sus dos deditos. No viene pintado sus garras. Eso sí. Pero viene una línea. En toda la parte superior del cuerpo. Hasta la cabeza. Vean nada más. Creo que este es Buck. O si no es Junior. Acá viene igual el código. La misma huellita. Y vean nada más. Y aquí está. De forma individual. Este acá lo dejamos. Oh no. Oh no. Oh no. Ahí está. Acá dejamos al Tric. A Blue. Al Dimetrodon. Y al Rex. Y aquí está la sorpresa. El Stegosaurus. Vean nada más. Está hermoso. Este es la sorpresa. Ya que son cuatro dinosaurios. De forma individual. Y en el paquete viene incluido. El Stegosaurus. De forma exclusiva. Realmente por esto. Compré el set. Y además de que ya los puedo sacar. De forma física. Y aquí tenerlos por fin. Nunca los había sentido. Yo pensaba que eran de metal. Como los Diecast de Jurassic Park. A ver. Espérenme tanto. Acá vean. Nada más. Aquí tengo un Diecast. Del 93. De Jurassic Park. Original. Y vean nada más. Vean esto. Vean. Este así como de plástico. Se siente. Vean este. Hasta es más pesado. Y este vean. 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 Y este sí. Se siente pesadillo. Pero bueno. No les resta. Que se ven increíbles. Vean nada más. Están hermosísimos. Este lo voy a dejar aquí. Y pues bueno. A estos no vienen con. Nada especial. Realmente. Esto solamente es una micro colección. Como lo dice. Y espero que les hayan gustado. Que también los tengan. Estos los pueden encontrar. Ya sea en Liverpool. O Juguetrón. De forma. Pues. De un precio. De entre $145. $180 pesos. O $190. Pero bueno. Ya los pueden encontrar. Ahí están disponibles. Y bueno. Eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó este video. No olviden darle like. Suscribirse. Darle a la campanita. Para que se notifique. Cuando subamos un nuevo video. Y díganos. Ustedes también ya tienen. Esta increíble colección. De mini dinosaurios. Aquí se los estaría dejando. Si es así. No olviden dejándolo. Acá viejito. En los comentarios. Les recordamos. Que tenemos página de Facebook. Cuenta de Twitter. Y perfil de Instagram. Para que vayan a seguirnos. Y vean tanto noticias. De la nueva película. Que viene. Que es Dominion. Sus próximos avances. Y todo lo relacionado. A la saga jurásica. Estaremos dejando. El enlace en la descripción. A nuestras redes jurásicas. Y aquí en pantalla. Como nos pueden encontrar. Y ya. Para no ser más largo. Este video. Eso sería todo de mi parte. Yo soy Lulis Spool. Informando desde Jurassic Toys. Y no olviden. Si no es Jurassic Park. Está extinto. Nos vemos. En el siguiente video. Bye bye. ¡Suscríbete! ¡Gracias!